A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, acompáñame en un corto recorrido por Bellas Artes y La Candelaria a ver si la ciudad ya ha recuperado su normalidad. No olvides suscribirte, aquí hay las notificaciones, y déjame en los comentarios qué te parece. Bueno, todos los comercios están abiertos. ¡Suscríbete al canal! Al menos el caos del tráfico parece que se ha recuperado. Por cierto, esta es la hora, 1.17 de lunes, a una semana de las elecciones. Un minuto del tráfico de las elecciones. ¡Si! 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 ¡Cuidado! Vamos ahora al centro comercial San Vila Candelaria A ver cómo está funcionando Y si ha recuperado la normalidad Entre todo esta situación que ha venido sucediendo en el país Bueno, aquí estamos Son las 1 y 22 del día lunes 5 de agosto Parmatodo Pero vamos a subir a la feria que siempre es indicativo de cómo funciona el centro comercial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, hay gente en su cola para el cine Como un día normal cualquiera Bueno, vieron cómo está el San Vila Hay bastante gente, bastante movimiento Hay gente en el cine Hay gente en la feria Las tiendas están abiertas Vamos a dar un paseo por la Plaza Candelaria A ver cómo están esos negocios y esos locales Bueno, llevamos hacia la Plaza Candelaria Por aquí pueden ver cómo se encuentran las calles Bueno, vamos a ver cómo está la situación Bueno, vamos a ver cómo está la situación Porque, bueno, tienen que producir Eso no quiere decir que estén desconectados de la realidad Pues La plaza viene a la gente haciendo ejercicio Es claro que la gente y los comerciantes tratan de retomar su normalidad Lo que no quiere decir que estén desconectados de la realidad De que hay un conflicto electoral en el país Pero bueno, muchos necesitan vivir y producir dinero Eso es, así está la zona en este momento Son grandes icónicos de la Candelaria funcionando Como la Cita, por ejemplo Bueno, ya de regreso Vamos por la Torre Provincial Ustedes juzguen si es normalidad O es una tensa normalidad Ya vieron un poquito de cómo estaba la ciudad en el centro de Caracas La Candelaria, Bellas Artes Cómo el comercio es abierto Y hay un medio movimiento de gente y normalidad Tú dime qué opinas en los comentarios Y no olvides suscribirte Ya vete Así que